hola es un gusto saludarlos mientras ustedes están en casa mientras yo también permanezco aquí en mi hogar esperando con la esperanza de volver a salir y recorrer nuestra amada santander nuestra amada colombia por eso he querido editar unas imágenes de archivo de los vídeos que logramos hacer en nuestro departamento y va dedicado para usted amigo santandereano y para quienes no lo son o viven en el extranjero y algún día quisieran venir y conocer nuestra tierra pronto volveremos a salir y disfrutaremos de este mágico departamento de sus tierras de su paisaje de la gastronomía de la cultura de estos mágicos atardeceres que tenemos acá en santander para ustedes van dedicadas estas imágenes espero que las disfruten coméntenos qué lugar es el que más les encanta de santander recuerda que cada día te espera un nuevo amanecer en una tierra de riqueza natural y ancestral de gente esforzada y laboriosa proveniente de una estirpe luchadora donde se gestó la libertad y se tallaron polvorientos caminos para el desarrollo de nuevas generaciones esta es santander que te abraza con su clima te acaricia con su dulzura te comparte sus mejores platos y te espera con los brazos abiertos mientras esperas mejores tiempos en casa para contemplar el renacer de un nuevo día si deseas volver a vivir todo esto quédate en casa ¡Gracias! matamos no un scare ya shut yo con